Cae la lluvia sobre sus pasos, y ere la tarde como un zarpazo. En esta ciudad de ausencias y de mil paraguas, él va perdido como un testigo de su orfandad. Cuando de pronto, como en un cuento, la ve empapada, sonrisa al viento. Tantos paraguas y ella ninguno, con su gorrito de lana azul. Canción de amor, mariposa de lluvia, mágico vaivén que desbarata tanta bulla. Imagen fugaz, te veo y no estás, y es un milagro de sol. Calles y esquinas, bares y puentes, y ella se pierde entre la gente. Historias que se dibujan bajo este cielo, y es el recuerdo que se aferra al borde de su soledad. Cae la tarde, todo está lejos, charcos que quedan son como espejos. Hasta que en uno la ve asomarse, con su gorrito de lana azul. Canción de amor, mariposa de lluvia, mágico vaivén que desbarata tanta blurría. Imagen fugaz, te veo y no estás, y es un milagro de sol. Imagen fugaz, te veo en un vals, y es un milagro. ¡Bravo!